...y hay que cuidarse en física y también mentalmente... A mí me parece que ha sido... ...de los dos, nueve y media... ...un partido que haremos en teledeportes... ...y ahí es sin su dominador que evidentemente va a tener que desificar a Doncic... ...porque jugamos los partidos consecutivos... ...y los partidos de la prana... ...a un diabólico cruce de cuartos con Estados Unidos... ...eso es pasado, esto es presente... ...los chicos, se presumió el futuro de la baloncesto... ...el paso a un lado de Luka Doncic... ...laza a Doncic... ...el primero del partido... ...a un diabólico cruce de cuartos con Estados Unidos... ...eso es pasado, esto es presente... ...los chicos, se presumió el futuro de la baloncesto... La pasita a un lado de Luka Doncic, el primero del partido, el cuarto. España salta agresivo al dos contra uno con él, pero es que tira desde muy rápido. Clement, este es Doncic, asistencia de Doncic. Los 14 que siguen rumbo al Mundial en España, ya lo hemos contado. Abrines, Abrines ha perdido esa bola, recupera a Slovenia, con una asistencia de Luka Doncic, la canasta. La Doncic a sus 24 años, ahí está, defendido ahora por Juancho Rangómez. Doncic, la escritita para las probas, que recibe, lanza el triple, otro. La Slovenia, el coste para Doncic ante Joel Parra. Doncic buscando el pase a la esquina. La mano de la solución española, pero le ha caído la bola a Slovak, que busca la canasta y ataca. El dama le bloqueó, recibe al dama, defendió Jovak, con el balón al suelo, busca la canasta. Santi al dama, los pasos, el rebote para Luka Doncic. Buena, ahora que lleva la mano, se da el Parra para recuperar la bola, Juancho Rangómez se va a colgar, ahí va Juancho. Ya basta de Juancho Rangómez para poner a España a 9, 7 puntos ya para Juancho. 14 a 23, 3.40 para la final del primer cuarto. Que sigue Luka Doncic jugándolo todo en cancha, marcando los pasos, buscando la tabla, sacándole la falta. De la Federación Española, en el Martín Carpena de Málaga y en la 1 de Radio Televisión Española. Goalas tira la cinta de Santiago, rectificado, hasta la primera, no, pero a la semana. Él se lo dice, se lo come, ganastón. Y ahora acude a la defensa de Dragic, Dragic para Mike Tobi. El lanzamiento de la canasta de Mike Tobi. Juan Núñez y los tres tiros libres no han quitado los árbitros. Y ahora Ruiz Fernández, arriba para Villiers. Núñez recula, recibe el bloqueo. De Villiers Rangómez, Núñez, 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 hasta la cocina. España se pone por delante por primera vez en el partido. Don Sitch, asistencia. Sí, para Jonas Morgan, pero ahí estaba Santiago Dama, que la ha visto clara. Y ahora, buena acción también defensiva de Giga Samar, que le ha robado la cartera. Peleando por revalidar título. Será el 10 de septiembre. Tienes días para evitar que anotara a la primera, Giga Samar. El lanzamiento de los brazos ha sido bueno ahí, si insiste Samar, para hacerse con el rebote defensivo. Y Adam Sandler, bueno, que tienen ganas de verse los dos las caras el próximo domingo. Así lo viene Prepelich, está viendo Don Sitch en el poste, defendido por Rudy Fernández. A Tobias, por Rudy, le conoce bien, le está bajando a la primera de fondo, pero eso puede ser mortal para... A Tobias, para la mamá, para la bombita y la cadastra de Darío. Para Tobias. En el Barça, la temporada, la que viene de Estrella Roja, antes en Valencia fue al tripe de Rudy. Ahora sí, anota el triple, Rudy Fernández. Sensatos, ahí va Juan Núñez, izquierda, derecha, bola, complicada para Juancho, que la salva. Santiago Aldama, duda. Juan Núñez, no, y ahí está. Aldama al bloqueo, con un desayuno de Contobi, arriba para Aldama en el desajuste defensivo. Medio minuto para llegar a descanso, bola para Juancho Hernández, recibe Juancho, triple de Juancho Hernández. Y primer ataque esloveno, con Xhaka Blasis, penetrando, encontrando la camasta. Jordan Morgan, esconde las manos Billy. Ahora la esquina, lanza a Donzic, triple. Para Juancho, Juancho a la mano, para Jaime Serrández. Roberto Díaz, para Billy, en la esquina está solo Joel Parra, que lanza el triple. Unas ocho para España, despacito atrás de Donzic, para el triple, que no anota. Rebote para Eslovenia, para Prepelic, este es Blasic, Xhaka Blasic, que lanza el mundo de la selección número uno del ranking FIBA. Jaime Fernández, bola interior para Billy, a un lado, al otro. Jaime López, Díaz, 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 Díaz. Una mano para Jaime Fernández, recibe el lanza, y ha habido falta, dicen los árbitros, el ataque de Jaime Fernández, por levantar la pierna de manera poco natural, para impactar con Luka Donzic, intentar sacar la falta personal, aunque, realmente digo que Donzic ha ido con todo ahí, eh. Aquí, en este caso, en este caso, es el que acaba metiendo el cuerpo Donzic, venía rebotado del bloqueo, Donzic, dime. De vuelta para Juan Uñez, que está pidiendo bloqueo bastante al dama. Claro, bueno, la izquierda, ahora conecta con al dama en la continuación, Pancho por si es, ahora no olvidando el bloqueo a Billy, sigue Juan Uñez, bola para Claver, ahora para Billy, que se ha quedado en el intercambio defensivo. El bloqueo de Billy, de nuevo al dama, al dama, no interesa para Billy, pero en la vuelta hay que sin parir, pero sobre todo es cierto por la banda. Mientras tanto, Santi al dama, al dama, para Billy, esta es la mejor respuesta. A punto de robar, Darío Brizola, se la queda a Prepelich, que lanza el triple, lo clava, triple de Claver. Así, también lo vemos con Juan Uñez, de cómo ha llegado de bien, a pesar de llegar más tarde. Ahora ha habido carajo. Cuarto en el Carpena, en Málaga, y en la uno de Radio Televisión Española, también en R2B Play. Buena, la suelta clava. ¡Bien! ¡Aquí estoy yo, se ha gustado! Santi al dama, 70-61 más 9, sigue Santi al dama, bola para Abrides, vete, arremota a lo de Alex con un triple, triple de Alex Sardines. Cinco puntos consecutivos de López, aquí va a morir el cuarto, Prepelich, lanzó, y ahí está el tapón de Santi al dama, que dice, no, no. Y el lo de la gente ha sido porque ha visto la repetición en el vídeo marcador como nosotros. Y toma ya, el triple de Clemen, Prepelich, que lo... A ver todo el día, 7,366, Abrides en el triple. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Como está! Y después de un bloqueo de Billy, que siempre suelen ser buenos. Prepelich, Prepelich, la intención a la uno, siete y medio para la final. Más ocho para España, bola para Juancho Rangómez, en la con su hermano Billy. Billy, 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 se va de Morgan, a la esquina para Alberto Díaz. Juancho, Juancho, buscando la canasta, marca los pasos, se acaba con la cierre de nota. Alberto Díaz, para Jaime Fernández, recibe el alza Jaime Fernández, para la triple, triple de Jaime Fernández. Cuando la llegada de Billy Rangómez para jugar de 5 para 5. Juancho, a la esquinita para Abrides, Abrides, buscando la falta. ¡Lalza! Lo que ha metido Alex Abrides, obligando a... Mike Tobi al bloqueo, sigue Prepelich, Santialdama, bola arriba para que la baje. Mike Tobi, el adiós, esloveno, Prepelich para Tobi. Vaya en juego, más 13, 8, 3, 7, 0. Bola para Santialdama, para Juancho, Juancho recibe, lanza el triple. Triple de Juancho Hernández. Pequeño, jugador completísimo. Sabola recuperada, Alberto Díaz ya corre. Vamos Alberto, Alberto Santi en la pantalla. Para Juancho Hernández, 4 minutos de partido en el Carpena en Málaga. Como cinta, Santialdama, para irse a canasta y meterla una mano para abajo. A mí no me han colgado ninguna, a ver si. Yo las colgaré las dos. La reacción del deporte, más triple. Miñola. Desculta de nuevo, te lo dice el ex Ludo de Unicaja. Bola para Alberto Díaz. Bola para Javier Fernández. Bola para Javier Fernández. Santialdama ya correo, la está pidiendo. Brizuela que recibe, se planta, lanza el triple. Venga, triple de la bamba, triple de Brizuela. Festival de la selección española, festival del conjunto. Jaka Vlasic, Vlasic, hasta la cocina. Vlasic, espaldas, espalda no notáis. Falta de Víctor Claver, dos tiros libres para Jaka Vlasic. Pero lo van a dar también, van a dar canasta efectivamente. La carta cuando quiera. Ya no se juega, se queda la bola. Darío Brizuela, 9-9, 7-9. Primera victoria de la selección española en este torneo. El próximo domingo de Estados Unidos, segunda de la gira de preparación para el Campeonato del Mundo. De los de Sergio Scariolo, Marta, victoria, contundente. Y dejando muy buena impresión, sobre todo con los jugadores de Santiago Lama. Muy buena sensación.